¡Suscríbete al canal! 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 3 imbéciles tío Imagínate el dolor que tiene que sentir en la barriga este bicho La verdad Y aparte que se está ahogando No, no se ahogan Si, se ahogan con supes El gato Ah si? Si, se chafan Uy Como vean te voy a matar al final Tiene un documental en el de caminando con dinosaurios Por la derecha no? Cuidate muerte, no te dejes con injury Ya, ya ¿Os estás siguiendo? Ah, no, ah No hay, no hay nada Fanny, eh Lo matamos No, no detecto nada Lo matas, intento matarlo o no? Está aquí No hay, no te lo ha convencido Vamos a cambiar un poquito No Si, si nos quedamos aquí hasta que... Está un poquito más la marea La ha tirado una cepta él Amigo Si, sin embargo No te.. me mat fiz No tiras otro dardo De hecho me matas No tirees a otro dardo Tienes que encontrar la obsidena No corras, pues da la vuelta Menos uno Confu, más una granadina, más uno corredor de alcance Corredor de alcance, por la cara Corredor de alcance, por la cara ¿Qué hace? ¿Estás poniendo una idea aleatoria? Sí, chaval, ¿qué hay ahí? Pero no pongas ID. Bueno, sí, pon algo así. Pero uno cuenta secundaria o algo. Ya está, ya cago el reír. Escurri, qué temerario. Madre mía, qué torta te ha metido. Porque tiene el cooldown. Tórta. Es como nada. Es en piecito. Dejadmelo tocadito, que luego voy yo por él. Pero este de abajo está andando. ¿Qué me gustaría tener gallinas? Es una puta mierda que tengo gallinas Las gallinas huelen mal, las gallinas rompen cosas, las gallinas son sucias, las gallinas hacen ruido, las gallinas son una mierda Pero las gallinas me gustan, así que te jodes Me asuda, yo si tengo gallinas es para ponerla a cebo y meterlas en un caldo Un caldito de gallina, madre mía Además voy a tener una blanca o pernil Si ¿De verdad? Cogetelo, cogetelo, cogetelo Pues están pelea ¿Cosa el otro? Uy, ya se tira Que tonto O hundirlo o pegarle del culo 635 Le doy yo, le doy yo ¿Por qué moja por la espalda, no? Y ese aroma que dejaste mi impregnado va a hacer que quieras volvente lo va a hacer Derramate tanto de mi cama Venga, adiós, pará ¿Qué? Creo que el nervo, sí, más grande ¡Curre, curre! Llévatelo, llévatelo Llévatelo Bueno Llévatelo Eso es ¿Con el gordo, el negro? El negro, ¿no? Sí, es el que he dicho yo, que era bastante grande Ya le he cuidado, eh ¡Lago 300! ¡Lago 300! ¡Lago 300! ¡Está huyendo! ¡Muy bien como el perno! No tengo esa mina Y...